Bueno, estamos viendo la salida de los trabajadores del ayuntamiento que están pues abandonando las instalaciones luego de que no lo podían hacer porque pues no había ninguna atención por parte del ayuntamiento municipal parece que es el secretario general y tampoco los está atendiendo o diciendo algo Buenas tardes, ¿está el secretario general? ¿Es el secretario general? No, no, no. ¿Secretario particular o algo del ayuntamiento? No, no, no. ¿Él? ¿Usted?